Como es costumbre, pidió con ciertas características a las personas que pueden formar parte de su círculo. Los requisitos para las mujeres son, que tengan cuerpo exuberante y para los caballeros es solo uno, que estén bien dotados, pues según Sabrina es lo que más le han pedido sus suscriptores. El casting para encontrar estrellas se da de manera digital, las aspirantes deberán enviar sus fotos y vídeos a Email Protected, y ya que se tenga la selección, la productora Sabrok presentará ante los medios de comunicación a sus nuevos talentos. Sabrina pretende iniciar el año con una colección nueva de entretenimiento para adultos. ¡Suscríbete al canal!